hola chicos como estan leves pero todo bien, aqui estamos una vez mas en frostboard y bueno vivimos en la lucha por la lucha estamos haciendo las misiones del viejo pero me faltan unas piezas y tratando como de buscar creo que un objeto que me falta aquí quiero hacerme esta espada me dice este arco que es lo que me está pidiendo aquí bueno que fue lo nuevo que descubrimos o los niveles y me pide un lingote hay ocho sujeciones, yo sujeciones creo que no tengo, ah si tengo, la de las misiones el raid vamos a buscar algo aqui, bien que estan estas sujeciones a ver, aqui, un poquito de ocho, no tengo mucho, ok, que me falta? un lingote no? un lingotico aquí me gusta esta daga, esta buena, me falta un lingote vamos a dejar algo de azúcar por aqui creo que puedo dejar un aroma aqui, aqui hay un lingote, vamos a esta madera y construimos el bicho esta es la daga que vieron que dejara presionado y te decía el daño, se dice 20 de daño, lo construimos listo, hemos estado por aqui, ya estamos listos, esto lo vamos a dejar aqui, un lingote como quedamos y guardamos todo lo que tengo aqui de armadura, lamentablemente no tengo mucho, vamos a guardar estas sujeciones de aqui y estas clavitos por aqui, listo, osea si tenemos esto asi, las personas de esta armadito, perfecto, bien, que vamos a hacer? vamos a entregarle al viejo lo que le falta, porque si, pero me faltaria una cosa, entonces eso es lo que vamos a buscar, esa cosa, que según lo que dice el viejo aqui, es importante, que es la escama de dragón, no se donde buscarla, pero dice que le da mas caracter al distrito, vamos a ver que es eso del pozo, porque si no, no avanzamos, ya no avanzamos, ya no avanzamos en las siguientes misiones, vamos a ver que es lo que es, donde la podemos buscar, vamos a buscar una zona verde, puede ser una zona verde, esta esta bien, jugar contra el jugador, no se si me vaya a matar, me vayan a matar aqui, bueno, no tengo curacion, pero, pues, me sale un loco ahi, en zona verde, seria como estupido, no? yo creo que esta bien, yo creo que con esto esta bien, vamos a darle en solitario, yo necesito solamente una escama, si la hay, la hay, me imagino que no deberia haber gente, no tengo boleadora tampoco, pero, hay un cofrecito, no lo vamos a matar mucho, vamos a hacer este primero, esta mas que bien, el lobo me esta viendo, vamos a esta, le metemos un machetazo por las nalgas, listo, ganamos aquí, que me imagino que deberia salir una aqui, y matarnos mucho, coño, no salio, pero voy a llevarnos la del perrito, ok, seguimos matando, mas adelante, y dice que esta aqui, esta bien este arco, me parece genial, para hacer un, ay, esto, tengo que usar las habilidades, yo se que tengo que usar las habilidades, pero como estamos buscando en la, en la dicha esta, no se Rick, ok, esto deberia colocarse automáticamente en el bolsillo, no se, si tu tienes algo en el bolsillo, porque, no me lo pones, ahi para mi nada, como aqui como pecando no puedo avanzar, no me dejo, por aqui no hay nada, hay dos cofres nada mas, por lo que veo, nos vamos de aqui, relajada de la vida, y no hay, para cambiar la zona, no hay mas cofres, aqui, eso es la zona, yo creo que la verde suelta en escama, no estoy seguro, pero, vamos a revisar, a ver, esta zona no se porque no, no me solto, a ver esta, es una escama, yo siempre que la estoy buscando, nunca la consigo, pero, siempre aparece, vamos a ver, un evento, vamos para allá, ahi deberia yo conseguir una, ven, espero que no me vayan a matar, espero y aspiro, la capturé a tiempo, porque siempre que hay, siempre se viene para que, coño me lo pones aqui al lado, porque se viene para allá arriba, para el entero no se entere, pero siempre me lo pones aqui al lado, para el ladito del pepe, una pepe, casualmente salio, y yo estoy entrando, suerte, pero si no sale nadie, pues, vemos que no, por aqui, 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 aqui se me va a pillar, aqui si usamos el arco, le metemos sin, sin, y esto se muere, automáticamente, a ver si le metemos a este, con la laguita, bacán, le pega 60 en crítico, ay, mentira, normal, pega bastante tambien, este es mucho por esta zona, pero, eh, chiste es que no me pillen, no, ah, se pegan 25, el goma de ellos se estira y aqui, con los flechas están fritas, mira, el me marca, mira, ahí le metí, y el bicho no, no lo marcó, eh, estaba, no le, le pegué al tipo, pero no, de ese que no estaba tan vegeteado, ah, bien, vamos a ver que esta por aqui, un flecha, el bicho de esto, toma, revisamos, mira, este pretende entrar asi, como asi, amigo de vuelo se gracia, ve que deberia colocarse aqui y no se coloca, como rara la cosa, vamos por aqui, para no mate ese flechero, ah, este siempre me descubre, siempre es asi, aparente, como este señor, como el arquito, vamos a la otra habilidad, que es importante tambien, para, creo que aumenta el daño, y no te lo dice, es el que la dejas cliqueado, vamos a joder, este si te lo marco, que te lo peguen, ah, pues se lo peguen, ah, pues se lo peguen con la daguita, mira que le metí el bicho en la, evadió el daño, ah, dame la bichita que te pido, por favor, te lo pido, uh, uh, era lo que yo quería, pero, bueno, te regalo este, te regalo, que te regalo el agua, la aguita, la aguita, ah, la aguita, donde es que esta, el gato, el que ha la vuelta, tengo miedo, ricos, vamos por aqui, venga a ir por aqui, por aquí, 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 imagina que meten el perante en el monte, ay, me maten ahí como un pendejo, nene, nene, no se que si, porque me quieren matar, con divines, no me maten, con divines, con divines, estoy tirando la puerta por aquí, cabezones, cabezones, respetenme, ay, este me va a matar, me va a matar si me meto por aquí, yo sabía, hay que meter por el otro lado, no importa, no importa, no pasa nada, no pasa nada, ah, porque es que había en el cofre, es que la agarré mal, agarré mal la vueltica, a ver, quiero dar los recursos, necesito una escamita, por favor, una escamita ahí, tú sabes, una escamita, pero por qué son así, por qué, 20, 20, 20, estamos, listo, aquí tengo que pasar por arriba, luego por aquí, no por aquí, una escama, por favor, que lo pido de corazón, 5, 4, 3, 2, 1, 0, no me la dio, una escamita, mi verga, y pues, vámonos, pues vamos por aquí, rapidito, antes de que vengan los lambucios, bueno, sacamos algo de azúcar, tampoco es que esta tumba es mala, vamos a casa, dejamos todo, y vamos en busca de la escama, pues, vamos a cambiar la zona amarilla, a ver cómo está la cosa aquí, yo sé que es más jodida, pero, lo menos no me voy a llevar el, el personaje Mortadela, vamos a usar el, dicho este, coño, deja la mano, exacto, eso no lo coge esto, coño, quítate, es que se sitúa encima, o sea, así yo, así que el chat, tengo que correr la pantalla para poderle dar, no sé si le das encima, enter, y está encima del chat, parece que no, me deberían de quitar eso también, porque si yo estoy chitándome encima, no importa si yo estoy, le digo, qué coño, creo que puedo jalarme este, no sé para qué estoy aquí, así que me dicen, haz eso super para que no te pillen, una escamita por favor, coño, no me da una escama, pero me da un sombrero, ¿quién tiene esta gente? un poquito jalarme y saca ese cofre de ahí, ahora mismo, A ver si este no me pilla, seguro es que si A ver si jalamos la escama y nos piramos, jalamos el que si, dios mio Me sale la escama, hay un bicho, hay un tipo, ay dios mio, hola miso Lele por ahí pues, lele por ahí para que se muera Este va a morir amigo, este va a morir Hola miso, como estas? Ya te quiero matar pero, si no corres te vas a morir miso Te vas a morir Uh, entre todos me quieren matar misones Que rico, que rico pollito La tiratela de vivo me mata No te quiso hacer nada, pero usted quiso Si? No te dicen a ti pues Es mi culpa, mi son, usted quiso, te voy a regalar No, 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 te voy a regalar una bichita de este Te digan, no me voy Porque usted quiso, se fueron del ambuncio Se están matando a la gente aquí Yo le di a usted, los llego a pescar por ahí y los voy a matar para la mierda Al que sea Porque ustedes se la pasan ahí matándolo a uno ahí, en esa zona Entonces, no se pues Vamos a guardar lo que agarre, goleadora, curita y cosita Y nos vemos otra vez por aquí A esa flecha Vamos para acá pues No me estoy llevando la boleadora, vuelvo y repito ¿Qué? ¿Estás llevando la boleadora o no? No me la estoy llevando, no me la estoy llevando, me estoy llevando una daga Tengo que dar la boleadora porque sin ella No, pero el que va a frenarlo eres tú, no, quédate tú con la boleadora Queremos, nos te voy a dar la mitad, tenemos que hacerlo dos Oye, ¿y cómo hacemos entonces? Me la damos a un zombi Me la damos a un zombi, ok Le doy con amigos Ya entré, entré, entré Súper que me estás pegando bien rápido como ahora Está bien, perfecto, me parece excelente Oye, ¿cómo es que me llevo así? Mira, déjasele en el muerto pues Listo Listo Mira, hay uno ahí, hay uno ahí Voy, 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 está ahí en el monte Ahí, está ahí, está ahí Después para arriba, a la izquierda Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Háblame Ah, no, está bien Mira, me desvié hacia abajo ¿Oíste? Ahí va para arriba Pero no puedo hacer nada porque si me pegó contigo Mira, se vino para acá, se vino para acá Mira que se muera ahí Corre, no, no No tengo la goleadora Entonces no la cogí tú No Pero pégale uno Coño, métenle pues Bueno, termine de matar esa mierda Coño, pero es que este tipo siempre anda... No, malico Ni siquiera estás en pvp, malico Te dije ¿Y por qué no te...? Ponlo ahí pues Pero yo te la dije en el otro cadáver Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla Ahí, te apareció uno al lado, te apareció uno al lado Míralo aquí Métene, métene, métene Métene Prepárate, tírale radio Tírale radio Coño, pero manqué el tipo Pero qué tal Me acabo de pegar, mítete Listo, Rodolfo, Rodolfo Mande, mande, mande No jodas No tiene una mierda Coño, pero... Dale rápido, dale rápido Que fue a buscar la goleadora Y te quedaste ahí Oiga Sí, me quedé pegando al sofé de tu Déjate eso A mí no lo voy a telar o p*** Sí, pero la goleadora se quedó sola Entonces la agarraron ya Con la ambusión que son No, la agarraron ya No, la agarraron ya Ah, está ahí, está ahí Voy, 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 voy A ver Sí Vamos a donde entraban los tipos Que tienen que estar dentro Voy Yo pego re lento con este barco Lo que pasa es que este juego Tiene un problema, chamo Que siempre hay Siempre marca al enemigo O sea, al monstruo Y no marca al que está pepeando He dicho demasiado Sí, pero es que tú le das Yo le doy click Y la vaina le da Se meten opciones Bueno, yo no entiendo Por qué se mete el juego en opciones ¿Cómo que no? Se meten opciones Tiene que mover ratón Agarraron los muertos Agarraron los muertos Mira, ahí está, ahí está Métale No le pegue Ah, ya está listo Métale Mata al tipo Mata a los tipos Chamo, que yo tengo la vaina Te voy a matar el carajo ¿Qué le ha dicho ese tipo? Yo también tengo un arma azul Me la voy a matar Corre nomás Ya está, ya está Si te son muertos del medio Para saber por dónde vamos Porque si no La gente va a decir Ay, es que hay uno No Vamos a la tumba Tira a un pájaro Tira a un pájaro Yo te mando un mensaje Mira, hay uno Míralo 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 Pégale Pégale, pégale ese Mátalo Pégale Métale al otro Porque me marca el otro Pero que no Que no corro tanto Super no corro tanto Joder Joder, papá Joder, papá Joder, papá Verga Pero no, huevón No, marico Tienes que joder, huevón Ya me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Si tú quieres quedarte Quédate Yo me voy No me voy a caler esa vaina No, es que yo no me voy a quedar No me voy a quedar Si es lambucio tú O sea, te agarraste todas las vainas Que yo mate el tipo Te agarraste todo Me voy a ir para mi casa Entramos Entramos, entramos Voy, voy, voy Y contigo Y contigo Y contigo Cuando te pego Cuando te pego Tratale de pegarle rayo Ok, ok Vale, vale Pero el primero El segundo El azul, no? El azul El azul El rayo El rayo Ah, vale Vale Ok, ok, ok Una ralentiza y la otra hace lo mismo Y el otro Claro, pero se lo puedo lanzar después Empezando después Ok, como este te ralentiza también Ahí está el agua Ven conmigo Ven conmigo Ay, quiero agarrar esa telita Ay, eso están en tumba, papá Eso están en tumba Mira, agarré el clavo Agarré el clavo Mira, pero vamos a entrar o qué? O seguimos? Claro Entramos 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 Se traía el hacha Se traía el hacha No, vamos a matar No, vamos a matar Que se yo Hay que Hay que Hay que Dentro gente Ojalá No, vamos a ver Espera Aquí está todo dicho Por ahí Cierto, no te muevo el arbusto Porque no pueden ver Dentro del arbusto No, están en tumba Están en tumba Están en tumba Esperemos que salga ¿Tu crees? O bajamos O bajamos O bajamos Vamos Vamos Pero no podemos morir Ya sabes Si me está matando un boss Te voy a seguir a ti No me voy a quedar matando el boss A menos que yo te diga Vamos a matarlo Te devuelve para matar el bicho Cancela, cancela Super Dale, dale, dale Dale, dale Estoy entrando Me carga ahora un ching más rápido Lo que quiero hacer misión es como un ching Eh Pero te hablo otra vez Me cae en ti No, bueno Pero eso es cosa de aprender Gente Voy, voy, voy Entrando Entrando Vamos, vamos Se murió uno Se murió el otro Listo, papá Cluteado, papá Ojo 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 Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Vamonos 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 Que le quito una espada morada Vamonos Si, si De la espada morada Si, si De la espada morada Esa La que es morada No es morada morada Pero es como el color morado Ya te voy a decir cuál es Pero vamos a salir de aquí Vamos a salir Vamonos 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 Como la rata Vamonos Vamonos Yo me voy Yo me voy Yo me voy Si, espérame Los güeyes tiran la fuerza destructiva Contra mi Luego me tiré pa' triste Comenzan a apuntar Lo peor es que yo Lo peor de eso Es que yo llegué Lanzó la vaina Y no lancé el rayo Se me olvida Es que tengo que asignarle un botón Mira lo que agarré Agarré fue la Se llama Ya te voy a decir Cómo se llama la espada Estaba casi nueva Voy a ponerme un poquito más arriba De la mitad La maldita La maldita Fue que agarré Y me agarré un baculito Y un C completo Un clavito Un clavito Un clavito Oh, hijo Vamos otra vez Entrando, entrando Abrió el maría Pero si no estamos armando ¿Tú eres loco? Pero loco es que te digo El FuegoWay tiene bajones Y subiones Dotado Estamos Listo, agente Hay gente, hay gente Mira se comieron ese perrito ahí Hay un árbol Me tomé la de daño Y de armadura Me tomé la de daño Y de armadura Y no jodas Epa, epa, epa ¿Te cayó? Fue mi conexión No, no, no Fue mi conexión Creo que me la dio Y nos caen ahí de ratones ¿No? Tú ve adelante mío Para que si te tiran los martillos Te meto curación Vale Porque el curandero va atrás siempre Ah, viste la mínima Para que ahora cuando te apunta un martillo Una hecha o algo Te sale la mínima Para que así uno puede ver mejor No, no, no No, no Me ha pillado esta parte Ah Si Mira Mira Si Si no lo he visto No, lo de las mochilas Si Mira, no han picado el árbol Necesito picar ese árbol Bueno Aquí entramos con la tumba Métete por el arbusto Métete por el arbusto Métete por el arbusto Ya bueno, dale para el otro arbusto Super adelante tú Porque es que te puede salvar Me tiras las dos curaciones Y te curo de 24 Hay un lobo ahí, marico Un lobito Que es la Dilla Lobito de mierda Lo mato, lo mato Ve al otro arbusto A este Ve, ve, ve Alguien quiere ver si había gente Pero no Nos va a matar Tengo miedo Tengo miedo Bajo Espera Cancela tú Cancela tú Super y baja Si, pero hay que cancel Llegate primero Entonces te matan Así que te matan ahí No, no No, tenía el escudo Cuando te moviste Seguía teniendo el escudo Ah, ok Siento con el escudo A ver que esos tipos vienen Miren, revisamos los muertos Para decir Le sacamos cuerditas Alguna vez Estos tipos están apenas Haciendo la vaina esta Mira Alcor Mira, están ab... Mira, está cerrado Está cerrado Este cofre Mande, cuchillo Y curación Papá Agarrate todos los cofres Están todos agarrados Están todos agarrados Si salimos y nos pecan ahí afuera Si, vamos Salimos y vamos a madera Este es más para allá Y yo de no vuelve No, tú eres loco Estos te harían arrechos Coño, pero tengo pa' saquearse Necesito saquearse Cúbreme aquí Te puedes quedar solo aquí No, está bien No, tú estás loco Necesito piquearsearse chavo Porque es parte de la misión Quédate aquí 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 Para que no se resete Vale Que se quede aquí Para que me cubra eso Cúbreme eso ahí Ya vengo Voy a la casa de guardar ese perolero Voy entrando Voy entrando Voy entrando Tengo que pique ese árbol Me cubre Pum Matamos Listo Si salimos arriba Sería perfecto Pero no creo Ya salí abajo Vamos Vamos a pique el árbol rápido Espérame Espérame Dale 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 Por el medio Por la orilla Por el medio 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 Por aquí Si, pero tengo mucho cuidado Con este arbusto Si, si Pero tú corres más lento que yo Si Es que el arquero Es que corre más Sinceramente Una vez Me maté Una vez Me maté De un arquero Que se puede flipar O adelante Super frena Por favor Para que la curación Ya va Que necesito ver Que es lo que Te digo Ahí está El arte Solo Voy Ven este perro caliente Oye Pero para que corres esa mierda Vale Vamos Vamos Que me falta un pelito Perfecto Me faltarían solamente tres ¿Qué hacemos? Lo cambiamos entonces Para el otro ¿Qué de una? Una con todo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Claro La gente está esperando Que se haga la... ¿Cómo se llama esto? Se recete No, eso se cambiaron Para la amarilla Están en la amarilla Tú llegaste primero que yo Sí Sí Vamos a darle De una Uy Creo que entró 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 No, tu alante Mira Creo que ahí Ese cofre estaba cerrado Tiene una cadenita Agáralo Tumba Ese cofre está abierto Super Déjame darle yo primero Cancela Para que picas Para que picas eso Dale 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 Que entre Estoy contigo Lo que pasa es que se puso pique el árbol Porquería Sí El árbol El árbol Se la llevo de gracia No mames Acá así entro Listo Mira hay uno Mirale el hielo Me murió Hay arroz Dos Papá A ver Que no ven Uh Curita Ya lo de matar Lo agarras tú Me llevo todo lo de papá No importa Curita Si Curita Uy Vamos a matarlo Vamos a matarlo Mira Mira Ah Cuando agarró las cosas Gol ¿Qué cosas? Un poco de objetos que hay aquí Revisa Alicate Alicate Bichita Cuidado El menor Aníbal C30 ¿Si? Uy Pasame la curita para acá entonces Pero que no anda con la cura No Me la cambie para el Me la cambie para el Me la cambie para el Una pegamento Ya no sé No lo mató No 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 lo mató Pero mira te digo Si el jugador entra Él entra Le tira boleador Y si tenemos al boss atrás La amarramos Y le tiramos Exacto Hecho No está ahí El boss está ahí No pero lo mató Lo mató Y lo mató Y lo mató Y lo mató Bueno no En su cuerpo no dio luz Y el boss ¿Qué le hizo? No sé Ay que no suerte Esa cosita Uy Bombitas Bombitas Uy Bombitas Agarrate el petróleo Y lo mató Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Me voy Me voy Me voy Me voy Porque no tengo cuerpo a cuerpo Señores Estás tu primero listo Si Vamos a ir 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 Es tu cumpleaños Para que sepas ¿Si? Tu cumpleaños Felicidades Super Gracias Gracias Mi son De nada Cuando te doy un regalo A ver Es que me va a regalar el señor No Mañana lo verán Mañana Mañana lo verán El regalo A ver Que es lo que es Necesito la cama Me he conseguido la cama Creo que andamos Andamos más entretenidos Y ahora que me acuerdo Tengo miedo Tengo miedo Que yo te curo Y no Mira Lo tengo Agárralo 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 Mendeja Bien Buena A ver que suelto Yo quiero ver Uy Las curas son mías Dale Dame la goleadora Dame la goleadora Ya me la goleadora Y me dio sed Y me dio sed Ay mira un maculito Me llevo el maculito Yo lo llevo Yo lo llevo Claro El de tu Y el sombrero Creo que esta roto el mio Le dejo a ese Super Super Que hago? Mira tu ves el nombre de jugadores dentro del cadáver Eso lo pusieron nuevo Si Llévate la Le dejo la piqueta entonces No 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 Llévatela tu Listo Uff Ah lo pegue fino Porque le di quinta Le pegue esa piqueta Si Tuvo bueno Tuvo bueno A ver A ver A ver Por favor Una escama señor No que va No que va Hay tumba aquí Pero Y por que el jugador salió Se quedó agachado? Porque pensaba que nosotros no lo íbamos a pillar Mira yo creo que dice Ahí esta la escama mía Ok Se los llevaba entonces Si Si Me llevo todo No Es arquero Mátalo Oye Le lancé pero no Vamos Ahí cama Suéltala Suéltala Uy Mira Uy Que bien Te la llevas tu? 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 No Y las cadenas? Ah bueno te la llevas tu Te la llevas tu Vale pues Te la llevas tu Listo Listo Ah si entramos los dos Punto Te la llevas tu primero Si Tu crees que te llevas ahí los jugadores? No No porque tu un mago ahí Mira Vamos a abrir aquí No si abrieron los dos cofres y se desfueron No fuimos No fuimos Vamos a buscar Vamos a llevar las cosas y venimos ahorita pues Me miras todo ahí tu Mira mataron a uno Mataron a uno Mataron a uno Lo mataron Uy Cuerda y telita Cuerda y telita Cuerda y telita Si lo luteo todo Alguien lo luteo Uy Ese cofre que está allá arriba Tiene un mago ahí Yo creo que se lo abrimos nosotros Mira está ahí Está ahí Míralo Míralo Agarrelo Lo agarre El murió Se murió Se murió Es mío Es mío Un pico Pobre Agarre Déjame el pico Ya te lo paso Agarre Y borro La valleta Cuánto en cobre era? Dos Dos piecitas Si es ridículo Para que lo borra No sé Hacen eso mucha gente Abrió el inventario Abrió el inventario Mi Dios Si Hay Hay gente Hay gente ¿Te lo viste en la esquina? Te enseñé muy bien Super Es por allá Se piró El tipo se tuvo que haber ido Espérame O está en el monte Aquí Va ¿Está por aquí? Tumba Tumba aquí Dale Dale No pero pensé que se veía No Si está en la tumba Entra tú primero Entra yo Listo Erro No le lance el rayo Le fui a dar el rayo Pero es lo que te digo Que no tengo el click No tengo el botón asignado Si no Lo paso por el filo Ahora cuando Pero anda con todas las habilidades En el mismo click Porque así la mayoría es a ti No hay nadie 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 Agüita Agüita Te protejo entre lo que pones el click Te protejo entre lo que pones el click Te protejo entre lo que pones el click Listo Ah que hacemos Salimos entonces Oh vieja Eh Dios No estamos Nos está yendo bien Buscamos el cobre Dame Me puede pasar una mena Me pasa la mena de cobre Para dividir Y ponerme en automático A ver si hay Ay Entró alguien Creo que entró alguien Uy no Ya va Si entró alguien Si Pásame aquí rápido La mena No aquí aquí En el ten En el ten En el ten Eh 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 Un otro de nuestro Estaba con el otro de tumba Super coge la mena Coge la mena Coge la mena Coñame ese No 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 hay mena Es que no hay mena Porque yo Ya visualizado Arriba No se están llevando los tipos por acá Me estoy llevando la tela Lo pago Ese Lo pago Lo le voy Se lo move Lo vengo Provó Se lo mueve Y La Lo pego La Amárra 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 Amárralo Amárralo No Pero pero te lo traje a todo, coño pero es que el bicho ahora no funciona, tengo que click a lo primero, es que se me olvida, se me olvida, es que no, no, no te marca el jugador marico, me da re chera si lo había amarrado, si, se tiene un pico ahí, no te lo, yo te lo pasé, no, claro que si no lo tengo, si, cierto, 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 es que no hay, no hay, cobre el mapa, agarran, te devuelvo la mena vale, listo vamos a dar una vuelta, una vuelta más, uy, yo creo que el tipo está por ahí, ese tipo está por ahí, cayendo está, no ponlo por aquí, corre corre, corre, ignora el song, ay, me dio, salimos del mapa, salimos, por aquí, 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 otro, tres, dos, uno, chao, bueno, vamos a dar una vuelta más para dejarlo hasta aquí, porque se me está alargando la cosa nada ha ido mal pero puede ser que se presenten peligros a la ropa otra vez no se está reseteando es como raro este mapa sí se reseteó vamos listo, vas entrando tu primero en 3 2 1 entró yo, hemos pescado gente nadie puede contra nosotros, creo que se nos rompen las armas antes de que nos maten es posible, lo que no cuadra es el que no auto-targetean, tiene un problema ahora sí se reseteó ahora sí ahora sí, porque este vongos estaba ahí miralo, 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 ahí está amarralo, amarralo nooooo, agarralo, 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 metele, metele, metele el es mío, el es mío, el otro hay otro hay más, hay más Me esta matando el bicho, me esta matando el bicho, me esta matando este Hey dotado me van a tirar Tranquilo,tranquilo Antigo No le mete a otro, discharged Tomé dotado, ven Muere ese perro La otra también Muereун la OBJ Uy lutea, lutea coge todo Uy y este lutea tus armaduras listo ya va, listo casi me baja, lutea todo si, si, lo que pasa es que no me puedo llevar todo no me puedo llevar todo dios mio que hago mira agarrate las cuerdas mira, ay no ya va por la mochila recogí escamas si, si, el cuello de escamas si, si, dos pasamela antes faltaba una ay marico lo agarré, lo agarré, lo agarré se murió, se murió ese es mio, ese es mio no, deja no, no tengo no tengo, no tengo no tengo nada tenemos que irnos a dejar cosas mira las cuerdas que nos vamos volvemos ahora, volvemos ahora seguro, seguro vamonos, 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 vamonos que locura, que locura no, ya, yo tengo el arco podrido ya, tu sabes que me estaba matando le estaba disparando lo que te estoy diciendo marico, es lo que te estoy diciendo el juego tiene esa falla si tu traes un pvp porque tienes que cambiar el muñeco automáticamente para el enemigo coño, si tu estas argeteando el boss digo al enemigo al que estoy pecando porque tienes que cambiar hacia el el bichito este esta vaina me salvó porque me puse a estar a tuyo y te comenzaron a pegar los dos mientras me curaba claro, lo que pasa es que te estoy diciendo que yo estaba gastando el arco de hielo en el en el bicho ese en el piezo de basura ese de bichito eso draw marico todo se gastó en el draw no mami bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscríbete si no se han suscrito comento comparto pequeando contra 4 contra 3 contra lo que sea este arco del dios con rudy en la pista re ven se agarramos que jode le da un gran saludazo pues y hasta luego pues